Falco, también lo he visto usar a Fox, a veces, sí, va a usar a Fox esta vez, creo que no le gustan mucho los matches que no son tan buenos para Falco, pero su Falco es bueno, yo generalmente cuando juego con él usa Falco y contra otros personajes suele utilizar a Falco. De todos modos, yo confío en que Edgar va a dar una buena pelea y veamos quién se la lleva. Sí, veremos, ya veremos. Joshi, el primer juego es en Joshi, vamos a ver. Joshi, es que... Bueno, Edgar estaba intentando separarlos con el Shine, o por lo menos estaba haciendo hasta hace un momento, y ya tiene enana en una situación difícil, no logró concretarlo, pero... Uy, a mí me parece que le falló el offer. Uy, no. Y bueno, primer Goblin, así está esto, de modos, y casi, casi, casi con cero, cabrón. Entonces, pues... Sí, es el problema con los Ice Timers, te despidas un momento y recibes el punish más fuerte de todo el juego. Sí, claro, y aunque hay otros personajes que pueden hacer algo por el estilo, como Jiggly, o quizás Camino Falco con su rodilla, esto, pues... Es el peor de todos, pues... No tiene margen de error. Bueno, sí tiene, pero es muy pequeño. Pero si lo haces perfecto. Y claro, y depende del jugador. Ahora, este, para todos aquellos que piensan que el matcheo es una forma de quitar, este, el Goblin, eso es una mentira. ¿Cómo te lo quitas? Otro marco está... O sea, más bien te lo quitas cuando tienes poco por siempre y que nana no está cerca, pues, se puede hacer eso del matcheo. Pero si nana ya te está pegando, ya, olvídate. Sí, porque ya no hay espacio para zafarte entre un golpe y otro, entre el hit lag de un golpe y el otro. Es un dato que estuve investigando hace unos días, este, muy importante porque, pues, bueno, si estoy mañando Ice Climbers por el momento, pues son cosas que debe saber uno. ¿Ya decidiste cambiarte a Ice Climbers definitivamente? Al menos para este torneo, este, estoy considerando jugar, este, la mayor parte de los juegos con Ice Climbers. Y espero que dé un buen resultado, pues. Claro que no puedo ir. ¡Qué bueno! Bueno, un mando para la plataforma de arriba y para afuera. Estuvo muy cabrón. La mayoría de los combos de Ice Climbers pueden ser muy impresionantes porque se ven bastante complicados de ejecutar. Claro, claro, y siempre y cuando desincronizas los Ice Climbers, pues, ni siquiera un combo. Se ve genial que uno esté tirando un Smash y otro esté haciendo alguna otra tontería. Y que aquellas cosas que estén haciendo funcionen entre sí. Claro. Además, pues, cabe mencionar que es divertido jugarlo. Bueno, yo no entiendo por qué les parece divertido jugarlos, ¿eh? Yo prefiero a Falco, pero me gusta ver a los buenos Ice Climbers y me agrada que hayan más jugadores que los estén empezando a usar. Como en Smyk o como en Tukey ahora le quieres mañar. Sí, claro, pues. Yo digo que sí es viable. Claro, es viable y además, pues, no sé, te lo digo, es divertido jugar con ellos. He tenido ya varios años queriendo usar bien mi Falco y mi Fox y no ha dado tanto resultado como cualquiera de los otros personajes como Ice Climbers o como Pikachu. Sí, Edgar ya está fuera del escenario a ver si este es el final de la pelea. No lo es, pero de todos modos le está costando bastante trabajo acabar con Nana o con cualquiera de los dos Ice Climbers. Yo creo que lo está haciendo muy bien y cualquiera puede ganar. O sea, ahorita Mike, pues, lo ha estado haciendo mejor. Sí, esa es la cosa, que los dones han estado jugando muy bien y Edgar es muy bueno, pero ver si Mike está jugando un poco mejor. Y eso está haciendo la diferencia. La verdad, yo creo que estos dos jugadores merecen salir de esta pool y hay que ver los resultados, pues, al final de la pool. Sí, y veamos qué otras más sorpresas espera la pool, porque también puede ser que hayan otros jugadores muy buenos. Pues, ya vimos el Dr. Mario, que no hemos visto cómo juega con cualquiera de estos jugadores y que vio una muy buena batalla contra Javi. Sí. Bueno, esto, pues, todavía no está escrito. Como dice mi amigo Chocho, hasta que último su top cuena, pues, es cuando termine el juego. Ya, Duby, ahí pudo acabar con esa nana. La tenía muy lejos de Popo y prefirió ir a veces a Popo. Es una oportunidad que pudo aprovechar un poco mejor, pero de todos modos jugó muy bien en este primer match. ¿A qué escenario crees que se lo lleve? Pues, es difícil. Puede ser, este, como ya lo habíamos platicado, este, Battlefield. ¿A Pokémon Stadium, Battlefield? Pokémon Stadium es como de los favoritos, pero yo creo que Battlefield le va un poco peor a los países. No estoy muy seguro. Sí. Mira. Bueno, pues, y hay que saber un poco también del, este, de tu oponente, pues, del personaje de tu oponente para tomar ese tipo de decisión. Claro. Bueno, Edgar, como que está, está manteniendo bastante su distancia, no se está apresurando a atacar, lo cual puede ser bueno, ya que, si no, muchas veces está esperándote para hacer eso, hacerse para atrás, congelarte y agarrarte. ¡Vaya! Y tú, por ejemplo, ¿sabes para qué funciona eso que está haciendo MC Mike de poner un escudo chico y el otro más grande? Uno light shield y el otro completo. Ni idea, ¿eh? Porque he visto que lo hacen bastante size climbers, una vez me lo explicaron, pero... Bueno, mira, te voy a decir una cosa que he notado mucho. Necesitaría verlo de nuevo y saber si es Nana la que tiene el escudo grande. ¿Por qué? Porque siempre le entran los golpes a Nana, o sea, aunque tú estés cubierto y quieras hacer un golpe de algún golpe, este, normalmente el golpe le entra a Nana y Sopo es el que termina pegando. Este, esa estrategia podría servir precisamente para hacer que Nana también no recibiera el golpe tan directo. O sea, que se mueva un poco Nana hacia atrás y ya no le haga nada. ¿Verdad? Exacto. Sí, normalmente Nana siempre recibe todos los golpes. Ya lo... Ya eso fue la stock de MC Mike y esto puede acabar para cualquiera de los dos con un resultado ventajoso tanto para Edgar como para MC Mike. Porque no es una pelea que esté demasiado tirada hacia un lado. Claro. Edgar está, por ahora, manteniendo a MC Mike en una situación de desventaja o una situación incómoda, o por lo menos lo está haciendo este es un momento que está en el extremo izquierdo del escenario. Yo lo digo, las plataformas, pues, puedes cambiar todas las plataformas y pues está de cierta manera seguro, pues, pero, bueno... Sí, el wobbling. GG, al menos por este stock. A mí me importa, que no se desanime Edgar porque puede acabar con las otras dos stocks fácilmente. ¿Quién es Wax? No tengo idea de quién sea Wax. Creo que es un jugador de Monterrey y usa Sheik. Sí, usa Sheik. Pregunto porque está en mi pool y... Sí, 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 ya hace rato estuve jugando con Edu, me parece, de Monterrey y me comentó las personas que venían de ahí. Y una de ellas, pues, precisamente era Wax. Me dijo que era un Sheik de Monterrey. Y, pues, ya te lo encontrarás y mediremos su nivel bien. Sí, viene de un lugar en el que hay muchos jugadores buenos. Entonces, a ver qué tan bueno resulta ser. Aunque cabe hacer mención que en todo el país, Millie, pues, ha despertado de una manera impresionante. Sí, es lo que comentan muchísimas personas. Ya hay muchos jugadores de todos lados. Desde Veracruz hasta Acapulco, Celaya, en el norte, en Monterrey, Sonora, Baja California. Claro, claro, en todos lados. Por supuesto, también aquí en el centro, en Puebla, en México, un poco más en Guadalajara. Cualquier persona que quiera buscar a la comunidad de Millie va a encontrar a, por lo menos, una persona, una, por lo menos, en su ciudad o cerca de donde vive que juegue. O que le interese jugar. Pues, no sé. Yo tengo un compa que ahorita está en Zamora y, pues, no ha encontrado todavía un jugador en Zamora. Ni a uno. Ni siquiera de Brown ni nada. Entonces, pues, repórtense. Ustedes de Zamora que son, pues, ahí que son administradores del grupo o algo. Este, que hay un grupo que es Smash Zamora o no sé cómo se llame. Y si no, pues, a quienes están. Está tratando de contactarlos. Esténse ahí al pendiente, por favor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mike! ¡Mike! ¡La Mike! Le gusta lucirse también. Claro. Es que aprovecha que está el stream aquí. Sí. Y también para la gente que quiere encontrar a la comunidad puede meterse al grupo de Smash Millie México. Que es donde están muchos de ellos. Pero se tira más mierda. Sí, donde hablan, tiran la sal y hablan mal de otros. Pero también hay muchos grupos locales de varias comunidades. Como está la de... La del DF, que se llama Super Smash Central. O si quieren...